Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como un uruguayo quiero ser fuerte de mí Recorder todas tus playas, tus costumbres, tus perfiles Me ayudan Tomar un mate y escuchar, chistar y armar Mirar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Retirar tu primavera hasta que llegue el camino Con todas citas cantaré bajo las lluvias Porque ya lo dije siempre que yo vio Gracias a vos, hermosa tierra La mudra se halla hoy para salir En esa bar, besa la gloria Y un día da naritos al baile En esa bar, besa la gloria ¡Gracias! 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 Un sacha hoy para salir, gracias a vos, en mi país, la mudra sacha hoy para salir, gracias a vos, en mi país. Un sacha hoy para salir, gracias a vos, en mi país, la mudra sacha hoy para salir, gracias a vos, en mi país.